¡Gracias equipo, saludo! ¡Gracias! 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 ¡Fismas! por el lado de Chacupa o por el lado de Chacupo por favor, de esta vida un sinfono a punto tenemos 15 minutos listo, 15 minutos en este tratado listo, 15 minutos listo, 15 minutos listo, 15 minutos listo, 15 minutos ¡Gracias! 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 aquí está el trabajo aquí está la unión y aquí está la unión y aquí está la unión y aquí está la unión de hermosas donas viendas y aquí está la unión 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 Avanzamos, avanzamos Sí, 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 sí Gracias, se va, se va Listo, gracias, hermano, gracias Gracias, gracias ¡Bravo, bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo, bravo! ¡Tranfonia, y los aplausos! Esa, Diana, y los aplausos Gracias ¡Bravo! ¡Trenado, chilenos! ¡Y! 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 ¡Gracias! Atención, atención Ahí está ¡Bien!